Muy buenos días a todas y a todos. Para el día de hoy desde Leibero, Puebla, nuestra área de reflexión universitaria y nuestro departamento de ciencias sociales y particularmente nuestros estudiantes de la licenciatura en Derecho y de la licenciatura de Ciencias Políticas también junto con nuestro Observatorio de Participación Ciudadana en Calidad Democrática han organizado una jornada alrededor de la verdad y la memoria sobre el caso Ayotzinapa. Como ustedes saben, en recientes fechas, en recientes semanas el grupo de expertos independientes, el GIEI del caso presentó su tercer informe sobre el caso con revelaciones relevantes alrededor del proceso de la construcción de un montaje histórico, de una mentira de Estado. Esta jornada comenzó el día de hoy a las 9 de la mañana con una instalación de las 43 sillas honrando la presencia de los 43 estudiantes desaparecidos. Continúa este conversatorio que está alrededor del tercer informe del GIEI y del proceso de resistencia, de lucha por la verdad y la justicia de las 43 familias y cerraremos a las 3 de la tarde con la presentación del libro de la doctora Elena Varela que coordina el Departamento de Ciencias Sociales sobre el proceso de resistencia a la luz de las organizaciones de la sociedad civil que han acompañado. Es un privilegio para mí darles la bienvenida a todas y a todos a quienes nos acompañan de manera presencial, quienes nos acompañan por nuestras redes institucionales y de alguna manera también dar la bienvenida a este conversatorio. El primer motivo del privilegio para dar esa bienvenida es que me toca coordinar y moderar el espacio de manera conjunta con mi colega Leilani Hernández, una de nuestras estudiantes de la Licenciatura de Derecho. Muchas gracias querida Leilani por esta oportunidad y subsecuentemente el otro motivo, el privilegio es quienes nos acompañan. Quisiera presentar inicialmente nada más y nada menos a doña Hilda Hernández, la mamá de Manuel, uno de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos que junto con don Mario, su esposo y su hija nos acompañan el día de hoy en la universidad. Bienvenida, doña Hilda. Sin duda alguna, todo este proceso de siete años y medio no hubiese sido posible sin las y los padres de familia que bien decían los quisieron enterrar, pero no se percataron que eran semillas, ¿verdad?, y que han germinado durante todo este tiempo. También nos acompaña a la distancia desde Chile, desde la ciudad de Santiago, Francisco Cox, Pancho Cox, uno de los expertos del grupo independiente que desde hace años ha estado también comprometido con este proceso de verdad y de justicia. Pancho Cox es un jurista connotado, chileno, y me atrevo a decir que ha sido de los precursores del diseño del sistema interamericano, de lo que hoy es, y también un jurista que ha implementado distintas estrategias de exigibilidad en el mundo del derecho internacional de los derechos humanos, desde la Corte Interamericana hasta el mundo también del derecho penal internacional, particularmente la Corte Penal Internacional. Es un gusto tenerte hoy aquí con nosotros, Pancho. Muchas, muchas gracias. También nos acompaña Alan García. Alan es representante, integrante de la Oficina del Alto Comisionado, de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para el Tema de Derechos Humanos en México. Alan, pues tiene ya prácticamente 15 años en la oficina, ¿verdad?, Alan. Y nada, desde la perspectiva de la supervisión internacional y desde la ONU-UDH, Alan ha hecho cabeza en muchos procesos, desde la unidad técnica y legal de la oficina. Me atrevo a decir que, en buena medida, tenemos reforma constitucional del 2011 gracias a Alan y un grupo de juristas que apuntaló esa reforma constitucional en materia de derechos humanos. Y Alan ha sido también clave en todo este proceso de supervisión internacional que ha hecho la oficina de la ONU-UDH para el caso de Yotzinapa. Muchas gracias, Alan. Es un gusto que estés con nosotros. Y nada más y nada menos, tenemos al director del Centro PRO-DH, a Santiago Aguirre. Santiago es un abogado, defensor de derechos humanos desde hace 20 años. y que hoy es director del Centro PRO, es maestro en derechos humanos y democracia, pero particularmente Santiago es una institución, sobre todo en el diseño de estrategias de exigibilidad de los derechos humanos. Y sin duda, este proceso de lucha de Yotzinapa sin el Centro PRO y otras instituciones de la sociedad civil, y particularmente sin Santiago, no hubiese sido posible. Muchas gracias, Santiago, por acompañarnos. Estamos a siete años y medio de la tragedia de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014. Una tragedia que develó el México que nos acompaña, nuestro México del día de hoy, el México de la macrocriminalidad, el México en donde hay parcelas del Estado perdidas y en donde la institucionalidad del gobierno trabaja sí y sólo sí para los intereses del crimen organizado. Un proceso de lucha que ha significado la resistencia de 43 familias frente a una verdad histórica que terminó siendo un montaje de Estado y una mentira y una mentira en realidad histórica. Sin más, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos, quienes están acá y quienes nos siguen a distancia. Y quisiera pasar propiamente la conducción de nuestro conversatorio a mi colega Leilani. Por favor, Leilani. Gracias, Mario. Pues, buenos días a todas y todos. Reitero el agradecimiento por estar aquí el día de hoy en la jornada de Memoria y Verdad. Con la finalidad de que esto sea un diálogo, una conversación, pensamos en que cada quien comenzara con cinco minutos para presentar parte de los temas que se tienen pensados para el día de hoy y que posterior a eso podamos ir platicando de una manera más fluida. Entonces, pues bueno, el orden para participar sería primero Santiago, después sería Francisco que está con nosotros en la distancia, después sería Alan y posteriormente iría Hilda. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Desde el Centro PRO queremos agradecer especialmente a la Universidad Iberoamericana Puebla su amable convocatoria para hacer este foro que, entre otras cosas, quiere ser también un espacio de resonancia de este importante avance que significa en el caso Ayotzinapa el reciente informe del grupo interdisciplinario de expertos. Ya el rector hacía el encuadre del momento en que nos encontramos y de quienes estamos en la mesa. Me resta solo añadir a las presentaciones que enfatizar que en este proceso son muchos actores que han intervenido sin duda alguna los padres y las madres siendo los principales pero también hay personas que individualmente han hecho una contribución extraordinaria y notable para que el caso Ayotzinapa siga abierto frente a todos los intentos de cerrarlo. Y es el caso en primerísimo término de Don Mario, de Doña Hilda y de su familia. Son una familia de las 43 pero lo tengo que decir son Don Mario y Doña Hilda parte de la columna vertebral del movimiento en su dignidad en su exigencia en su capacidad de ser actores de su propia lucha. En el caso de Mario Patrón como director del PRO sin duda que fue clave y lo sigue siendo para diseñar toda la estrategia alrededor de la lucha por la verdad y la justicia. Los expertos el GIEI es un equipo pero Pancho Cox ha brillado siempre por su interés humana por su honestidad y su capacidad para estar en el proceso de asistencia técnica y la oficina del Alto Comisionado en México que fue fundamental para evidenciar entre otras cosas el uso de la tortura en México pues encuentra en Alán una persona que le ha dado continuidad a todo el proceso desde hace 8 años teniendo el panorama completo de lo que ha significado esta lucha y finalmente nos significa mucho también y lo quiero decir que esté Leilán en la mesa porque ahora mismo es voluntaria en el Centro PRO nos está ayudando y hemos tenido la oportunidad de conocerle de ver en ella un reflejo de la educación jurídica que está brindando la Universidad Iberoamericana Puebla y nos da mucho gusto poder interactuar con personas jóvenes que se están incorporando a la lucha por los derechos humanos porque tenemos claro que eso es indispensable que no nos podemos quedar en los esquemas tradicionales de las ONGs de siempre habiendo extendido así y una disculpa por extenderme los agradecimientos y las presentaciones quería hacer un rápido encuadre del caso para más bien escuchar a Francisco como sabemos el caso Ayotzinapa ha tenido distintas fases los hechos ocurren el 26 de septiembre de 2014 y los primeros 10 días después de esa cruenta noche donde desaparecen en un solo evento 43 estudiantes y pierden la vida 6 personas entre ellas 3 estudiantes y resultan heridos más de 40 personas en los primeros días subsecuentes es el gobierno del estado de Guerrero quien está a cargo de la investigación después a partir de los primeros días de octubre interviene el gobierno federal después de que había dejado correr los días iniciales señalando que era un problema fundamentalmente local después de eso ya interviene el gobierno federal y la investigación queda a cargo de las áreas de delincuencia organizada y hoy sabemos de seguridad nacional así llegamos prácticamente hasta finales de 2014 principios de 2015 y en marzo de 2015 gracias a la resistencia de los padres y al trabajo de organizaciones como el Centro Pro como Tlachinolan como Serapaz y como Fundar y mucho a la visión y capacidad estratégica de Mario se diseña un grupo de expertos internacionales que viene a supervisar el caso ellos y ellas Francisco pero también Ángela Buitrago Claudia Pazipaz Carlos Beristain y Alejandro Valencia Villa vienen a hacer una supervisión internacional que dura de marzo de 2015 a abril de 2016 y entre otras cosas los expertos y expertas consideran que la versión presentada por el gobierno como definitiva sobre el paradero de los estudiantes que incluía un paradero fatal para todas las personas en un mismo lugar era un paradero que no tenía suficiente asidero probatorio y científico esa es la gran conclusión del GIEI entre otras muchas por hacer su trabajo el GIEI es echado del país los prácticamente expulsan y viene entonces un periodo de administración del caso que duró prácticamente los últimos dos años de la administración de Peña Nieto en los que desde el PRO desde Tlachinola Serapaz Fundar los padres y las madres resistieron todo el tiempo la pretensión del gobierno de que se fueran a su casa como decía Peña Nieto a darle vuelta a la página gracias a esfuerzos como el de la ONU que vino a documentar en un informe muy relevante la existencia de la tortura hacia finales del sexenio pudimos resistir y así llegamos al periodo de alternancia en 2018 los padres y las madres lograron que el nuevo gobierno emitiera un decreto presidencial para ordenar un esfuerzo extraordinario de esclarecimiento del caso en el que se creaba una fiscalía especial para investigar el caso se creaba una comisión encabezada por el subsecretario de derechos humanos para empujar políticamente el avance del caso se ordenaba el regreso de los expertos y se disponía que todas las instituciones debían colaborar con el esclarecimiento francamente pensamos que todo iba a ser más rápido y que se iba a dar un cambio notable y muy pronto enfrentamos las resistencias el fiscal tardó ocho meses en ser nombrado los expertos no llegaron bien a bien sino hasta 2020 la asistencia técnica de la ONU no se facilitó desde el principio y sobre todo las instituciones no colaboraron proactivamente con el esclarecimiento de todas maneras el GIEI logró hacer un trabajo muy sustantivo y producto de ese trabajo es este informe tercer informe presentado hace algunas semanas sobre el cual seguramente Pancho ahondará y que entre otras cosas nos muestra que en la investigación del caso intervinieron otras autoridades del ámbito de la seguridad nacional que tuvieron presencia en el sitio que después se intentó introducir como el sitio del paradero definitivo de los estudiantes mucho antes de que eso se registrara en el expediente y en unas actuaciones que se habían mantenido todo este tiempo en secreto si bien hoy no estamos hablando de que al GIEI lo vayan a expulsar por hacer su trabajo y siguen interviniendo en el caso y si bien el hallazgo de este video en sí mismo es un avance pues obviamente desde la lógica de los padres y de las madres es un avance que llega tarde tenemos ya tres años de nueva administración y es un avance que refleja que no hubo la proactividad y la transparencia que esperábamos sobre todo las instituciones castrenses para colaborar con el esclarecimiento por eso estamos en un momento infinitorio en un contexto en el que las desapariciones no se han erradicado no son un asunto del pasado no son un asunto del viejo régimen lo saben aquí en Puebla ocurren todos los días desapariciones en México y eso no ha cambiado esas desapariciones quedan con frecuencia impunes y eso no ha cambiado y en ese contexto al que se suma una militarización muy preocupante llegamos a este momento a prácticamente ya casi ocho años de la lucha de Ayotzinapa en la que esta lucha se sigue impulsando no porque sea más relevante que otras miles de desapariciones que hay en el país don Mario doña Hilda todos los padres y las madres son los primeros en decirlo pero sí porque evidencia de una manera muy documentada muy profunda este contexto del que hablaba el rector de la macro criminalidad de cómo en México se perdió la línea divisoria entre las autoridades y el crimen organizado en muchas regiones del país no estaríamos aquí dando pasitos hacia la verdad sin la lucha de los padres y las madres que les ha costado en salud en estabilidad emocional en su relación con sus otros hijos y hijas pero que la han dado con enorme dignidad mucha gente decía al inicio de la administración es que el nuevo gobierno va a cooptar a los padres y las madres de Ayotzinapa va a cooptar al GIEI y a las organizaciones que les acompañan y este tercer informe del GIEI ha sido la evidencia de que no es así la recepción digna del informe por los padres y las madres su exigencia que nos ha llevado a confrontarnos en más de una ocasión con el gobierno actual del que no dejamos de reconocer que hay personas que están haciendo el trabajo que hay que hacer el subsecretario de derechos humanos el fiscal del caso entre otros pero que simultáneamente se enfrentan a resistencias institucionales pues da cuenta de cómo los padres y las madres siguen anteponiendo ante todo su dignidad en la búsqueda de sus hijos digamos que ese es el encuadre general en que estamos no quisiera extenderme más y más bien darle la palabra a Francisco y a quienes nos acompañan en la mesa agradeciéndoles de nuevo mucho su presencia muchas gracias por este primer encuadre entonces tendríamos a continuación a Francisco Cox por favor hola muchas gracias por la invitación yo escucho medio entrecortado pero a Santiago lo pude escuchar bien escuché también las palabras de Mario porque un alumno me envió su audio y muchas gracias por las palabras muchas gracias por la invitación lamento no poder estar en Puebla creo que la última vez que estuve en Puebla y ha sido una sola vez tenía 20 años menos canas menos kilos y más mochilas y lamento no poder estar ahí creo que que lo que el resumen que ha hecho Santiago es muy exacto y preciso también me parece sumamente interesante recoger el tremendo aporte que es este mecanismo para el caso pero también como una creación yo digo bastante genial de parte de todos los representantes de los papás y la mamá del presidente de aquel entonces de la Comisión Interamericana Jim Cavallaro y de la sociedad mexicana de no soltar el caso para que se generaran las condiciones para que se pudiera crear algo como el GIE viene de cerca la recomendación porque nosotros somos soy parte del GIE obviamente pero me parece que no hay experiencias similares incluso a nivel de Naciones Unidas hay gente que los trata los compara con la admisión de determinación de hechos pero no es exactamente lo mismo y me parece que aquí hay una contribución muy significativa en términos de una interacción entre la comunidad internacional y las autoridades nacionales sobre todo diría yo en la primera etapa de nuestro mandato cuando al parecer se pensaba que nosotros íbamos a simplemente validar y que íbamos a ir a recorrer México en una especie de vacación y cuando nos pusimos a trabajar y detectar que efectivamente lo que se estaba tratando de exponer como la verdad de lo que había pasado no tenía sustento científico era imposible científicamente que creo que eso es lo más importante porque cada cierto tiempo hay personas que intentan volver al basurero creo que una de las frases que nunca me voy a olvidar fue de uno de los papás no recuerdo bien cuál que dijo que en aquel entonces el gobierno y ahora parece que otras autoridades era como el burro que siempre vuelve al basurero y eso me parece que justamente por eso rescato y vuelvo a reiterar sobre el tema del sustento científico de que no tiene ninguna viabilidad el basurero como un destino final de los 43 estudiantes este segundo perdón tercer informe creo que nuevamente muestra es una radiografía probablemente de lo que puede y ocurre en México en términos de que como recordaba Santiago el presidente de la república quizás en uno de sus primeros actos administrativos decretó y ordenó la colaboración de todas las autoridades públicas en entregar información que se tuviese sobre el caso ese decreto no se respetó no se cumplió y fue necesario la insistencia de parte nuestra y solicitándole enérgicamente al presidente que se cumpliera con ese mandato y no se no se cumplió de inmediato tuvimos que insistir un par de veces para que finalmente la Secretaría de la Defensa Nacional nos diera acceso a la documentación esa documentación es la que nos permitió creo yo llegar a una de las conclusiones y ver uno de los temas que nos parece sumamente relevante de este tercer informe que es que las autoridades militares sabían en tiempo real que habían al menos un cierto número de muchachos que serían entregados por autoridades al crimen organizado ese elemento y ese seguimiento previo también nos permitió determinar que había un seguimiento previo a los estudiantes de sus actividades de un tiempo a la fecha bastante largo donde sabían cada uno de los movimientos tanto es así que habían infiltrado con militares a la escuela justamente para tener información sobre esto esto también es importante destacarlo que en toda esta documentación que nosotros revisamos no hay una sola mención a que los muchachos estuvieran infiltrados por el crimen organizado en la escuela esto es importante porque insisto tanto se miente que a veces queda en el imaginario colectivo y estas respuestas vuelven sobre que los muchachos estaban infiltrados por lo rojo que eso se resolvió en el basurero que terminaron en el basurero esta mentira que se reitera y se reiteraba desde puestos de poder terminan jugando en contra con el pleno esclarecimiento entonces insisto un elemento fundamental de la documentación y el informe que damos que dimos a conocer es que el ejército hacía seguimiento de los muchachos sabía de sus actividades y no hay ningún antecedente en esa información de seguimiento que dé cuenta que los muchachos estaban infiltrados por el crimen organizado otra cosa como dije que en tiempo real tenían interceptaciones telefónicas que daban cuenta de la detención de los muchachos y comunicaciones con el crimen organizado para entregárselos esto porque lo lo vemos que es muy relevante porque con la tecnología de ahora con la georreferenciación que se puede hacer de esas llamadas y de esa telefonía se debió enviar una fuerza reacción por parte del ejército si tomamos como una línea de toma de decisiones o un balance de toma de decisiones en esos documentos también observamos que si se envió una fuerza reacción cuando se volcó un camión que transportaba combustible entonces la pregunta es ¿por qué se envía una fuerza reacción para darle protección a una zona donde hay un volcamiento de un camión y no se envía una fuerza reacción cuando se tiene conocimiento de que fuerza pública está viendo entregarle a una parte de los muchachos al crimen organizado por otra parte otro de los hallazgos importantes fue lo que mencionaba Santiago y que ha tenido mucha publicidad que es este famoso video de la Secretaría de la Marina que es entregado por la propia Secretaría de la Marina donde se observa un dron y se observa la llegada de camionetas y se observan tres objetos blancos nosotros hemos dicho que no sabemos que lo que tienen esos objetos no sabemos porque no vemos que los saquen de las camionetas sino que simplemente nosotros y ese ha sido creemos nosotros nuestra mayor fortaleza no elucubrar sino que simplemente hablar sobre la base de hechos y de prueba concreta lo que nosotros observamos que ahí es que llegan dos camionetas blancas que hay tres objetos blancos y que se baja y sube a el fondo del basurero de la quebrada que se convierte en basurero se usa como basurero sin ningún tipo de resguardo de ese lugar violando todo tipo de protocolo de una investigación de un supuesto escena del crimen nosotros insistimos no hay ningún elemento ahí que nos dé cuenta de que haya existido el incendio ahí y lo otro que es llamativo que quizás no lo destacamos en el momento de la entrega del informe porque obviamente hay que hacer una selección de los temas relevantes es que si ustedes observan ese video y ven la vegetación circundante a el piso del basurero se observa que es vegetación alta que tiene una data mayor a un mes y esto es relevante porque se observa verde es decir el nivel de radiación que genera una oyera para reducir a ceniza a 43 cuerpos hubiese dejado rastros de esa quema y también se observa que no quedaron rastros en ese video por lo tanto refuerza el hecho de que ahí no se produjo ninguna quema de los 43 estudiantes ese diría yo que es el otro elemento y por último lo que tanto Mario como Santiago mencionan que creemos que el caso Ayotzinapa puede ser un modelo para otro tipo de graves violaciones a los derechos humanos donde se dé participación a las víctimas donde haya reuniones periódicas y se rinda cuentas a las víctimas y a los familiares de las víctimas de lo que se está haciendo en que se pueda usar asistencia técnica internacional para que las autoridades sean las que den respuesta y avancen con el Estado con las instituciones propias de México y esclarezca los hechos y consignen y judicialicen aquellas personas responsables tanto de la obstrucción como de la desaparición muchas gracias muchas gracias Francisco por enumerarnos los hallazgos más importantes de este tercer informe que bueno me gustaría que después regresáramos un poco a platicar sobre ellos y sobre cómo pues contrarian esta verdad histórica que nos fue presentada por el gobierno pero bueno a continuación vamos a escuchar a Alan García muchas gracias muy buenos días a todas y a todos quiero empezar por agradecer la muy gentil invitación que le han hecho a la oficina en México de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para participar en esta jornada me siento muy honrado de ser parte de un encuentro de solidaridad y reconocimiento de ese caparazón que protege y resguarda el caminar de las familias de Ayotzinapa además me da una particular satisfacción reencontrarme con doña Hilda con don Mario así como con el rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla Mario Patrón y obviamente otros destacados destacadas defensores defensoras de derechos humanos a quienes no tiene el gusto de encontrar desde hace tiempo yo quisiera antes de empezar propiamente con mi intervención específica sobre el tema rendir un tributo a doña Rosario Barra de Piedra fallecida hace apenas cuatro días fundadora del primer colectivo de familiares de personas desaparecidas en México doña Rosario es en presente un faro que sigue alumbrándonos que al igual digamos que los jóvenes de Ayotzinapa su hijo Jesús fue desaparecido forzadamente en plena juventud a los 21 años si no estoy mal a la misma edad de César Manuel hijo de doña Hilda y don Mario su hijo Jesús Piedra como sabemos se convenció luego de las masacres del 68 y el 71 de que los causes de la transformación pacífica en México estaban clausurados y en eso creo que hay un hilo de continuidad también hay que decir que el 2 de octubre del 68 implicó para los jóvenes de Ayotzinapa en aquel fatídico septiembre del 2014 pues buscar recursos económicos justamente para nutrir los contingentes que cada 2 de octubre animan la exigencia en favor de la memoria y la justicia y creo que hay otro paralelismo así como doña Rosario y el resto de las doñas hicieron de los grandes medallones en el pecho con la imagen de sus familiares desaparecidos vehículos para ser presentes a las personas ausentes y permitirnos identificar sus rostros en ese medallón que portaban con tanta dignidad en el pecho las familias las madres los padres de Ayotzinapa han hecho de las donas justamente como esta que tenemos aquí enfrente en la que aparecen sus hijos y se recuperan consignas testimonios de presencia y vehículos de reivindicación de añoranza y de exigencia en este sentido creo que hay hilos de contiguidad en términos digamos de lo que supone la resistencia de las familias el caminar la dignidad de las familias pero también sigue habiendo hay que decirlo claramente ya Santiago y Francisco de alguna manera lo recuperaban también hay hilos de continuidad acerca del papel indebido de las fuerzas armadas queda claro que estas participaron de una manera protagónica en las desapariciones ejecuciones torturas en el contexto de la así mal llamada guerra sucia aquella forma ilegal arbitraria prepotente abusiva con la que el estado mexicano combatió algunos grupos subversivos en el país y a otros disidentes políticos y aquel contexto y esos hilos de continuidad de alguna manera nos ayudan a entender explicar el contexto actual en materia de desaparición de personas en México y también el contexto en el que se perpetró lo ocurrido a los estudiantes de Ayotzinapa y las capas telúricas que se han colocado para impedir que las familias accedan a la justicia y la verdad hay que empezar incluso señalando que ese proceder ilegal de las fuerzas armadas no solamente se manifiesta digamos con acciones específicas sino también desempeñando funciones que le resultan impropias las labores de supervisión espionaje infiltración de la que fueron objeto los estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa pero también por otro lado las acciones que hacían como ya lo explicaba Francisco de las actividades del crimen organizado hacen una revelación muy importante en el informe del GIE esto de resulta llamativo que estos seguimientos cesaran justo en el momento de la desaparición estamos por tanto en mi perspectiva ante una herencia que ha percibido la escuela normal rural de Ayotzinapa como un foco de activismo a ser monitoreado con herramientas y prácticas que deben ser suprimidas en México a ello se suman también la mirada que reporta el informe del GIE por parte de las propias fuerzas armadas en contra del GIE la comisión interamericana las organizaciones que defienden y promueven los derechos humanos esto es una mirada arcaica de la institución castrense acerca del trabajo de supervisión monitoreo cooperación y asistencia técnica internacional pero también acerca de la labor de la defensa de los derechos humanos que despliegan las organizaciones de la sociedad civil y en ese sentido permítanme reiterar el reconocimiento de la oficina de la alta comisionada de la ONU no solamente a las familias sino también a las organizaciones de defensa de los derechos humanos al centro pro serapaz trachinolan y fundar que han acompañado de una manera muy destacada esta exigencia de las familias y esto nos coloca en México frente a la necesidad de renovar en clave democrática las fuerzas armadas y fortalecer obviamente los controles subibles sobre su actuación no solamente estamos hablando de injerencias arbitrarias e ilegales que están proscritas por el derecho internacional también restricciones indebidas a lo que supone el derecho de reunión asociación libre defensa de los derechos humanos acceso a la información pero esto nos coloca todavía diría yo frente a lo que es aún más grave porque en el caso Ayotzinapa la responsabilidad del Estado en mi perspectiva se acrecienta cuando esa misma acción ilícita coloca paradójicamente al propio gobierno en una posición especial de garante de los derechos de los estudiantes por el conocimiento que tenía de un riesgo real inminente en torno a la comisión de una grave violación a derechos humanos como la que finalmente se perpetró la noche del 26 y 27 de septiembre y posteriormente en el marco de las investigaciones los organismos internacionales hemos sido particularmente enfáticos justamente en reformar los organismos de inteligencia militares y de seguridad que hayan participado de alguna manera por acción o por omisión en actos de desaparición forzada a efecto de garantizar justamente la transparencia y mejorar la supervisión por parte de instituciones democráticas el nuevo informe del GIE nos corrobora esta necesidad hay como ya decía Francisco información que se ha negado hay información que no se ha brindado hay información que se ha entregado parcialmente y hay información que se ha entregado tardía pero también selectivamente esto nos lleva a recordar también como en cualquier país democrático los archivos de cualquier institución del Estado deben operativizarse sobre la base de criterios objetivos imparciales y rigurosos que viabilicen entre otros fines el quehacer de la justicia y el combate a la impunidad estas acciones todavía son aún más agravadas como lo reporta el tercer informe y creo que en eso hay una secuela digamos de avance muy significativo entre lo que fue el primero el segundo y ahora el tercer informe acerca de las detenciones arbitrarias la práctica sistemática de la tortura los malos tratos la realización de diligencias sin los controles y supervisiones correspondientes e incluso con el récord oficial de esas diligencias la contaminación de presuntos escenarios criminales y la coparticipación en la construcción de la así denominada en su momento verdad histórica reitero por ello los organismos internacionales hemos sido muy enfáticos en cuestionar la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana e investigación criminal la última expresión de este cuestionamiento lo tuvimos la semana pasada cuando el comité de la ONU contra las desapariciones forzadas involuntarias adopta su informe de misión al amparo del artículo 33 de la convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas ahí se señala de manera consistente que esta participación es inadecuada por lo que ve a la protección de derechos humanos y por tanto el comité de naciones unidas contra la desaparición forzada insta al estado mexicano abandonar el enfoque militarizado de seguridad pública a garantizar el carácter civil de las instituciones de seguridad y adoptar un plan de retiro ordenado inmediato y verificable de las fuerzas militares en las tareas de seguridad pública el informe del GIE voy cerrando y el informe de misión del comité de la ONU contra la desaparición forzada nos aportan en mi mirada la perspectiva más completa y actualizada sobre lo que el estado mexicano debe desarrollar para resolver un caso tan emblemático y un contexto en nacional tan problemático desafiante y doloroso una sola víctima Jesús Piedri Barra César Manuel González Hernández o cada una de las más de 99 mil víctimas oficialmente reconocidas en México lo mismo que sus familiares y sus seres queridos aguardan respuestas firmes decididas coherentes y coordinadas pero no solamente ellas y ellos como lo afirma el propio comité de la ONU contra la desaparición forzada la desaparición de personas en México es un problema de todos de la sociedad en su conjunto y de toda la humanidad al igual que doña Rosario al recibir la medalla Belisario Domínguez expresaba que no quería que su lucha quedara inconclusa tampoco la de doña Hilda la de don Mario la del resto de los padres y madres de Ayotzinapa y de las miles de familias en México debe quedar inacabada ciertamente no es su responsabilidad hay que recordar que es una responsabilidad del Estado pero si es me queda claro su anhelo más sentido que se resguarda en el caparazón de la esperanza el amor a sus seres queridos y su muy digna resistencia muchas gracias muchas gracias Ana por esta mirada sobre la importancia de la supervisión internacional en México sobre todo en un contexto donde las desapariciones forzadas son parte de un problema estructural en donde la militarización es una de las principales amenazas y pues gracias a todos los demás que han compartido también sus miradas desde lo institucional desde los grupos de la sociedad civil que se organiza y bueno nada de esto pues sería posible también si no fuera por la lucha y la exigencia de las familias de las madres y de los padres de las personas desaparecidas gracias por la mención a Rosario Ibarra que como sabemos recientemente falleció y lo hizo sin dejar de luchar y sin dejar de buscar entonces bueno me gustaría darle la palabra a doña Hilda para que también pueda compartirnos muy buenos días a todos y todas muchas gracias por habernos hecho la invitación y de seguir escuchando nuestra palabra aquí en esta universidad donde hay muchos jóvenes de la misma edad que nuestros hijos que están desaparecidos gracias licenciado Mario por permitirnos que nos escuchen me llamo Hilda Hernández Rivera mi hijo es César Manuel González Hernández somos originarios de Huamato Tlaxcala recordando ahorita recuerdo que mi hijo se fue a estudiar a la universidad de Puebla iba a estudiar para licenciado en derecho él decía que le gustaba mucho y lo apoyamos pero también no duró mucho tiempo diciendo que eso no le gustaba y se lo dijo a su papá su papá se enojó porque dijo que entonces qué es lo que iba a hacer y nosotros como padres siempre pues queremos lo mejor para nuestros hijos recuerdo que yo le dije o siempre le decía yo Manuel mira tú eres hombre y vas a tener que hacer algo en tu vida vas a tener que estudiar para que tengas un poco más de calidad de vida que a lo mejor nosotros no pudimos darte pero eso siempre tenlo presente tienes que buscar algo en que te guste y él hizo tantas cosas es lo que estaba yo recordando que trabajo de soldador trabajo de mecánico trabajó en establos le gustaron mucho los animales y por último estuve en CONAFE dándole clases a niños de preescolar en comunidades de aquí de parte de Huamantla pero lo que más recuerdo es que de ahí él dijo yo quiero entrar para ser maestro y si siento que eso es lo que yo quiero y yo le dije que si estaba seguro y me dijo que sí Meli investigó las normales nosotros de hecho no muchos sabíamos de las normales de los hombres conocía más de mujeres porque en Tlaxcala estaba una y recuerdo que mi hijo dijo que si lo podía yo apoyar que porque su papá ya estaba enojado y no quería y que ya le había dicho entonces yo le dije pues sí yo te apoyo pues digo como madre que puedes hacer dices sí y yo también lo vi como dije pues se va a ir va a estudiar bueno al menos ya va a tener algo me dolía mucho y siempre lo he dicho me duele mucho porque nunca me imaginé que mi hijo me lo iban a desaparecer o sea nunca en mi mente pasó eso veía yo cosas pero como siempre estamos no sé si encapsulados o imaginando que las cosas no suceden así tal cual como las está uno viviendo o a veces o a veces las mismas televisoras te engañan porque tú crees que todo va bien en el país y no es cierto es una reverenda mentira entonces yo apoyé a mi hijo y después le tuvo que decir a su papá que ya había tomado la decisión y también le pidió que por favor confiar una vez más en él él le dijo que sí lo apoyaba pero que no estaba de acuerdo que se fuera tan lejos porque era la primera vez que se iba a ir muy lejos y la verdad nosotros no conocíamos la normal de Ayotzinapa hasta que sucedió esto yo siempre he dicho que no sé cómo decir lo que siento pero es algo muy difícil un dolor muy profundo que sigue y sigue día con día así pasan los días siempre está ese dolor de que pues no tienes a tu hijo no sabes qué le puede estar sucediendo tengo mucha fe de poderlo volver a ver sé que ya ha pasado mucho tiempo pero eso no no me quita mi esperanza y mi fe de tenerlo de vuelta con nosotros mi hijo es un muchacho muy noble muy alegre muy amiguero y siempre tenía el carisma de poder con la gente socializar y que lo quisieran y no es porque sea mi hijo yo sé que también él tiene errores y pero como madre uno sabe cómo son sus hijos y yo sé que mi hijo no tiene esa malicia ni esa maldad de que hubiera gente como la que hay en donde quiera porque no nada más es en guerrero pero desgraciadamente pues allá le pasó eso con lo cual a veces también nos sentimos culpables porque pensamos ¿por qué? ¿por qué nos pudimos estar en ese momento para poderlos ayudar? ¿por qué esa gente que según está para cuidarte para salvaguardar a la ciudadanía no ayudaron a ellos? y hoy me doy cuenta con este tercer informe que pues cómo los van a ayudar pues si ellos fueron los que los desaparecieron ellos fueron los que se los llevaron y y más coraje me da porque ocho años ya vamos a cumplir y no tenemos el paradero de nuestros muchachos desgraciadamente todas mis compañeras y mis compañeros estamos ante esta situación que estamos viviendo y que siempre tenemos que seguir desmintiendo tanta cosa que el mal gobierno ha hecho y es eso yo no tengo en contra nada del gobierno pero aquí sí porque se llevaron a nuestros hijos se llevaron a mi Manuel y ellos son los culpables y ellos sabían y ellos sabían todo lo que estaba pasando y no hicieron nada por detener toda esa situación yo no sé qué tanto coraje les tienen a esos muchachos no sé si por ser pobres o porque se estaban preparando para poder también ser mejores personas en la vida les les quiten de momento así de sus padres de sus familias y por eso me da mucho coraje y por eso lloro por la impotencia por el coraje de no poder hacer un poco más por mi hijo por los 43 por miles más de desaparecidos que hay por todas esas madres y padres que sufren por la ausencia de un familiar o de un hijo de verdad no le deseo a nadie eso porque el día con día que vives no es vida es un dolor tan grande y desgraciadamente tienes que poner una cara de que o estás bien y levantarte y seguir caminando porque que también te caiga si es válido pero también eso te va a ayudar a ser fuerte y a continuar a seguir exigiendo y también quiero decir que nuestros hijos no tienen ningún precio y nunca lo tendrán porque yo creo que la reparación de esto que está sucediendo es la presentación de nuestros muchachos no hay otra cosa más grande que tenerlos con nosotros y eso es lo que no entienden el gobierno el que deben de trabajar en verdad limpiar sus dependencias que están colgurridas y que hacen tanto daño y que siguen haciéndolo porque esto no para desgraciadamente yo lo que me queda decir es que continuaremos seguiremos y nada nos parará no ser que Diosito nos lleve así como desgraciadamente nuestros compañeros ya también se han ido nuestros padres y eso duele mucho porque ellos han andado con nosotros y dices híjole pues ya no supo de su hijo aunque sabes que tú vas a continuar pero no se imagina uno el dolor que a lo mejor ellos sintieron en ese momento que ya no pudieron estar en recordar yo creo que a su hijo eso nunca se te va a olvidar nunca y y por eso seguiré gritando y si mi necedad o como dice el gobierno que no queremos aceptar pues no lo voy a aceptar porque yo quiero saber qué pasó con nuestros 43 yo quiero saber dónde está mi hijo y si Dios me permite volverlo a abrazar volverlo a abrazar yo soy la mamá más feliz y yo creo que mis hijas mi esposo toda mi familia porque yo creo que ya es justo y y de verdad mando un abrazo a todas las madres y padres que tienen personas desaparecidas que con mucho cariño nosotros también seguimos gritando por ellos y no nada más somos nosotros sé que hay muchos más pero desgraciadamente el gobierno hace en contra de que nosotros según tenemos todo y eso es una mentira nos ha costado mucho caminar y empujar pero pues seguiremos aquí firmes y empujando por todos por cada uno de esos jóvenes mujeres niños niñas que están desaparecidos mil gracias por escucharme y y y de verdad no dejen de seguirnos apoyando no dejen de seguirnos acompañando porque eso también nos da mucha fuerza a nosotros como padres y madres de continuar y y con esas ganas de seguir exigiendo y pararme día a día dándole gracias a Dios pero principalmente que cuide a nuestros hijos y que los les dé salud de camino para que regresen a casa muchas gracias muchas gracias como siempre a a doña Hilda por su por su dignidad y también por su generosidad al estar hoy con nosotros y compartirnos su su testimonio yo quisiera en conjunto con la Ilani estuvimos pensando en algunos temas y preguntas que sería pertinente hacer a quienes hoy nos acompañan justo para profundizar en la conversación y quisiera a cada uno y a desde luego que a doña Hilda dejarles algunas preguntas para la siguiente ronda que desde luego que con toda paz tranquilidad y libertad pueden abordar o no para continuar la conversación quisiera preguntarle a Santiago en el recuento detallado y preciso que él hacía me parece que Ayotzinapa reunía una oportunidad histórica en la medida en que se daba un cambio de gobierno después de un gobierno que había construido una supuesta verdad histórica que resultó ser una mentira pero llegaba un nuevo gobierno con una voluntad política distinta y no casada al pasado y decía Santiago que lograron una comisión presidencial a cargo del subsecretario Encinas que tiene la función de movilizar las voluntades políticas para la verdad segundo lograron una fiscalía especial dentro de la fiscalía encargada exclusivamente sobre el tema Ayotzinapa y que en el nombramiento de un fiscal de alguna manera independiente autónomo imparcial y finalmente como tercer piso de este andamiaje lograron la supervisión internacional en tiempo real si del GIEI pero también de la ONU de H regresó el GIEI en fin preguntarte Santiago donde han estado los escollos de esta falta de voluntad hay quienes si trabajan por la verdad como el subsecretario de derechos humanos el fiscal pero hay quienes no trabajan por la verdad y si de pronto desde su experiencia como centro pro pues creen que vamos a tener la fuerza presidencial para que se logre dar ese paso a Pancho quisiera preguntarle que sigue y cuáles son sus expectativas el presidente ha declarado en reiteradas ocasiones si no mal me equivoco que se quedan un año más me parece que esa puede ser una buena noticia pero ustedes vivieron el peñanietismo vaya uno de los militares rescatados por el actual presidente Salvador Cienfuegos fue uno de quienes hizo cabeza para que ustedes se fueran en el peñanietismo entonces preguntarte Pancho cuáles son sus expectativas como GIEI y preguntarte también cuál es la diferencia que advierten como expertos en relación con pues el gobierno anterior y el gobierno actual no sé no sé si quisieras comentar las preguntas para Alan también para Doña Hilda por favor si pues con Alan nos gustaría también que nos hablara un poco más sobre el informe de doble injusticia este papel este papel que tiene la ONU en el tema de Ayotzinapa y bueno qué ocurre con estas estructuras de procuración de justicia también bueno ya lo mencionaba un poco Alan sobre este entorno de desapariciones que se vive en México de cómo existen hoy en día casi 100 mil personas desaparecidas y bueno cuáles pueden ser pues las reformas o medidas que se deberían implementar de manera estructural para la no repetición de estos actos y también cuál es el el futuro que hay de la supervisión internacional en México también un poco cuáles son las diferencias que encuentran ante la disposición del gobierno anterior y el gobierno actual y bueno para Doña Hilda que ya nos compartió bastante de cómo ha sido esta lucha para ella también que nos pueda comentar cuál ha sido la respuesta que encuentra en el gobierno actual pues cómo cómo ha sido para ella el afrontar este proceso en esta transición del gobierno que hubo y también cuáles son las expectativas que tiene sobre el trabajo del GIEI y de las otras organizaciones de la sociedad civil que han estado acompañando todo este proceso si te parece seguimos el mismo orden entonces empezaría Santiago muchas gracias yo quería antes de entrar a la pregunta reaccionar a las palabras de Doña Hilda para agradecerle su amor de madre que es el mismo de toda su familia para con su hijo y que sin duda todos y todas nos ha dejado pues muy muy tocados escucharle lo que han vivido y y eso pensaba mucho en el paralelo que trazaba Alán entre las familias de Ayotzinapa y las familias de la guerra sucia Doña Rosario y y quería traer a colación algo que a veces no no hemos no se ha ponderado creo en su en su justa dimensión que es como en el propio caso Ayotzinapa hay una familia la de Cudberto de Atoyac de las Flores en la que en la misma familia tienen una generación hacia arriba un desaparecido de la guerra sucia y tienen en la generación hacia abajo un desaparecido que es Cudberto normalista Ayotzinapa en este contexto actual de país que tenemos hoy y la manera en que en esa familia está condensada la historia de la desaparición forzada en México es la expresión también de cómo hemos fallado como sociedad y como Estado para construir un país en el que los jóvenes no desaparezcan y no quería dejar de destacar eso en este ambiente y en este auditorio para hablarles sobre todo a los estudiantes a las estudiantes de la Ibero Puebla y decirles que ojalá que nunca nos acostumbremos a eso y que ustedes sean parte de una generación que le ponga fin a esas historias y que no volvamos a tener más familias en las que transgeneracionalmente se vuelven a repetir casos de desaparición y que no normalicemos lo que está ocurriendo en el país o que no lo soslayemos en aras de privilegiar otros temas de la conversación pública que están muy presentes sin duda hay muchos temas que en México tienen que cambiar la desigualdad la discriminación en fin pero mientras al país se le sigan desangrando las juventudes por la violencia ningún futuro es posible y ese tendría que ser nuestro tema prioritario siempre en la conversación pública y no dejar de hablar de las desapariciones como una de las expresiones más cruentas de esa violencia es nuestra responsabilidad también así que gracias por su palabra doña Hilda y por el paralelo que nos establece Alán porque efectivamente los contextos son diferentes pero la dignidad de las madres y de los padres de las hermanas de los hermanos que buscan a sus seres queridos es la misma y en la lucha de ellos y de ellas está la reserva moral de un país que está roto por la violencia y que tenemos entre todos y todas que reconstruir pasando a las preguntas en específico sobre los escollos sin duda alguna el tema de la renuencia de las fuerzas armadas a contribuir proactivamente en el esclarecimiento en un entorno en el que se les ha fortalecido de manera inaudita se ha vuelto un escollo principal y no podemos tampoco soslayar otro que es y del que hay que empezar a hablar más creo que es a estas alturas del sexenio no hay suficientes elementos para desdeñar las versiones que hablan del poco interés de esta administración en perseguir la corrupción y los abusos de la administración inmediata anterior que es la de Enrique Peña Nieto todo el tiempo escuchamos veleidad de esta administración y del presidente respecto a la administración de Felipe Calderón pero poco escuchamos de la responsabilización de sus excesos de corrupción y violaciones a derechos humanos de la anterior administración y más allá de declaraciones poco estamos escuchando de procesos jurídicos serios donde se les llame a rendir cuentas hoy por hoy todo apunta que en el caso Ayotzinapa lo que ocurrió fue un primer nivel de responsabilidad relacionado con la desaparición de los muchachos el 26 de septiembre de 2014 y con los actores que allí intervinieron y en segundo lugar un nivel de responsabilidades de los actores políticos que por la presión que se generó en el país tomaron la determinación arbitraria de cerrar precipitadamente un caso en ausencia de suficientemente prueba para generar una versión conclusiva esa decisión fue fundamentalmente política fue tomada en los más altos niveles de la administración pasada y hay responsables individuales que tendrían que rendir cuentas por esa definición que tomaron el presidente su consejero jurídico su secretario de gobernación el titular del CISED y los integrantes del más alto nivel de la Procuraduría General de la República y de las instancias militares hacia allá tendrían que dirigirse también los esfuerzos de rendición de cuentas sin suslayar desde luego a las cabezas de las estructuras macrocriminales que intervinieron ese esfuerzo de que rindan cuentas las figuras políticas de alto nivel no lo hemos visto todavía avanzar como debería estar avanzando en esta administración Sí, le daríamos la palabra entonces a Francisco por favor Muchas gracias Yo también quiero agradecer a doña Hilda creo que ella y don Mario bueno y el resto de los papás y mamás saben que la razón por la cual nosotros seguimos vinculados al caso es por ustedes entonces ese es nuestro compromiso no obstante lo lo que lo difícil que a veces resulta tanto en el en la vida como personal de cada uno pero también en observando y encontrando cosas la verdad que conmueven indignan y llaman a la reflexión sobre las preguntas efectivamente hay una solicitud de un año pero en realidad era de 20 meses pero nosotros hemos simplemente estado dispuestos hasta el momento de una renovación de cuatro meses renovable por dos meses más y esto básicamente porque no queremos mezclar el caso con otros tiempos electorales políticos lo que sea nosotros queremos necesariamente buscar la información dar la colaboración y que sea la propia institucionalidad mexicana la fiscalía vemos y ahí paso en parte a responder otra de las preguntas entre la diferencia entre un mandato o un gobierno o un periodo y el otro vemos que efectivamente a nivel de la unidad especializada hay voluntad por investigar hay gente que tiene la decisión dirigida por Omar pero incluso a nivel de ministerios públicos de quienes llevan adelante la investigación de esclarecer el caso en distintos niveles en este quizás doble ámbito del que hablaba Santiago en cuanto a que por una parte esclarecer sin duda y la quizás fundamental la desaparición y en ese sentido es importante diferenciar las intervenciones de los distintos actores que nosotros vamos identificando en momentos distintos hay personas que participan en la desaparición y hay personas que participan en la obstrucción o en la fabricación de la mentira histórica y de tratar de darle carpetazo palabra que yo aprendí en México al caso y desde el más alto nivel eso se observa justamente creemos que ahí hay indicios en el video del nivel de movilización que se produce para darle carpetazo al caso y por qué se querrá dar carpetazo hay distintas explicaciones como hemos dicho nosotros no especulamos sino que una vez que tenemos la evidencia es cuando la damos a conocer y concluimos lo que viene es justamente eso tratar obviamente de determinar el destino de los 43 de saber qué pasó no podemos obviar y esto se lo hemos dicho a doña Hilda a doña Má a don Mario cuando hemos estado en las reuniones a los distintos papás y mamás que es en jerga o en conocimiento criminalístico se sabe que cada minuto que pasa de un delito se hace más difícil esclarecerlo si tomamos en consideración eso que son 8 años y ese es un principio que se menciona respecto de una investigación simple no con obstrucción y aquí tenemos que tener en consideración que aquí ha habido obstrucción que aquí ha habido manipulación que ha habido la creación y fabricación de una mentira falsificando evidencias falsificando documentos y también como se dijo al momento de entregar el informe con personas que pueden haber tenido información algunas que sabemos que tenían información que han sido asesinadas o han muerto entonces sin duda que la tarea se hace difícil pero nosotros no nos perdemos que ese es el objetivo principal pero también como legado y como importancia de construir Estado de Derecho en México quienes fabricaron el carpetazo quienes obstruyeron una investigación tienen que responder y es muy importante que respondan para que se produzca un efecto educativo para el resto de funcionarios y funcionarias que siguen dentro de la institución la unidad especializada no cuenta con la colaboración absoluta de las distintas instituciones no obstante la voluntad del presidente el ejército se resistió a entregar la información y hay información que todavía no se ha entregado no obstante que la fiscalía es la unidad es el órgano dentro del Estado quien debe llevar adelante la investigación hasta después de la entrega del informe no se le había entregado toda la documentación a la fiscalía certificada para que pudiese ser utilizada en la investigación judicial y en la investigación penal eso ha cambiado eso después del informe según nos informaron se entregó por lo tanto hay avances y creo que la diferencia sustantiva entre una experiencia bajo el gobierno de Peña Nieto y bajo esta experiencia es que efectivamente se ve una voluntad de avanzar insisto que todavía quedan problemas porque al interior de las instituciones no obstante que exista la unidad especializada no obstante que haya una orden presidencial al interior de las instituciones sigue habiendo resistencia a esclarecer el caso la razón de por qué esa resistencia creo que es interesante develarla investigarla para justamente mostrársela a la sociedad mexicana y que pueda tomar las medidas que son necesarias para que eso no vuelva a repetir gracias muchas gracias Francisco me parece muy curioso este señalamiento de la palabra carpetazo pensando un poco en la invitación que hizo Santiago de que como estudiantes no normalicemos este tipo de violencia este tipo de prácticas a mí nos hubiera pasado por la mente que la palabra carpetazo no existiera fuera de México pero bueno a continuación le damos la palabra a Alan por favor gracias por las por las preguntas siempre siempre desafiantes pero sobre todo gracias doña Hilda por compartirnos la fuerza el poderío de su de su palabra de su voz que no solamente es la voz suya así la la entiendo yo sino también de las 43 personas que están aquí acompañándonos en estas sillas que procuran justamente mantener vivo algo que es fundamental que es la memoria y creo como decía Santiago que hay que reforzar justamente la apelación hacia las nuevas generaciones y estar en un espacio universitario como el de la Universidad Iberoamericana de Puebla es un motivo de celebración como yo creo que también en la medida en que las universidades cada día se están involucrando más y más procurando generar conocimiento divulgación pero también conciencia y sensibilización lo estamos viendo por ejemplo ahora en las movilizaciones en Nuevo León durante las desapariciones de mujeres en su mayoría jóvenes y como esos espacios digamos en los ámbitos universitarios de donde pertenecían o escolares muchas de las personas desaparecidas en México pues son espacios digamos de solidaridad de acompañamiento de empatía pero también de perspectiva y en este sentido quiero yo indicar que efectivamente la oficina de la alta comisionada como ya se ha mencionado aquí nuestra oficina desarrolló un informe de doble injusticia y el título ya en sí mismo nos refleja la pretensión digamos de lo que encontramos de lo que fueron nuestros principales hallazgos ninguna investigación debe realizarse a partir de métodos ilícitos que trasgredan la dignidad de las personas eso en sí mismo ya es una injusticia pero es una doble injusticia cuando también se emplea la tortura como un elemento para incorporar capas telúricas adicionales tendientes a obstaculizar el acceso al esclarecimiento y a la sanción efectiva de las personas responsables y nosotros desde la oficina es lo que creemos que este cúmulo de acciones ilegales sobre la base de las cuales se desplegaron las investigaciones entre otras mediante la tortura colocó una capa adicional de obstrucción que también debe ser investigada y creo que en ese sentido los retos en materia de procuración de justicia son mayúsculos en México en donde según cifras oficiales si lo vuelvo a reiterar cifras oficiales no hay más de 40 sentencias las últimas informaciones que nosotros tenemos hablan de 35 36 sentencias en materia de desaparición frente a un país que oficialmente tiene reconocidas cerca de 100 mil personas desaparecidas y como lo sabemos pues obviamente la impunidad se convierte en un elemento reproductor de las conductas criminales y en esta medida mientras un modelo de seguridad de carácter militarizado no tenga la potencialidad de prevenir las conductas y un modelo de procuración de justicia no tenga la capacidad de esclarecer investigar de manera diligente y sancionar con penas adecuadas a las y los responsables todas las condiciones están dadas justamente para que esta cifra que no es solamente una cifra que tenemos que multiplicarla por 5 por 6 por todas y todos los integrantes de las distintas familias y no es solamente una cifra es una historia trágica que está quebrantando el sentimiento de las familias pero que aún nos evidencia la fortaleza que ellas tienen para mantener viva justamente sus exigencias en favor de la justicia de la verdad de la memoria de la reparación integral frente a algo como decía doña Hilda que es efectivamente irreparable pero sobre todo también las garantías de no repetición y en este sentido creo yo que es importante decir que la ONU ha venido frente a la pregunta acompañando esto no es verdad que se ha guardado silencio la primera visita del grupo de trabajo de desapariciones forzadas a un país a nivel mundial ocurrió en México en 1982 por parte del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas la primer visita del comité de la ONU contra la desaparición forzada a un país ocurrió en México el año pasado y no ocurrió antes porque el gobierno no lo permitió hay que reiterarlo que el grupo de trabajo lo solicitó desde 2013 en este sentido obviamente uno celebra saluda el que finalmente se han dado las condiciones para materializar esa visita y lo que toca en términos digamos de honorabilidad frente a la formulación de esa aceptación es hoy por hoy implementar el catálogo de recomendaciones en una perspectiva de futuro que es parte de la pregunta yo creo que si el Estado mexicano traza lo voy a decir de manera muy muy esquemática un plan efectivo verificable medible de implementación de las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada si se compromete de manera efectiva en implementar las últimas recomendaciones del Gey pero como lo dice el propio Gey sumado a las recomendaciones de los informes anteriores si el Estado mexicano se compromete a implementar adoptar publicar y aprobar todos esos instrumentos que aún quedan pendientes a más de cuatro años de la aprobación de la ley general en materia de desaparición el banco de datos forenses determinados programas de exhumaciones etcétera y resuelve algunos casos en una lógica de verdad justicia integral omnicomprensiva pero también rompe el cerco en el que se encuentran algunas autoridades y se asume esto como una política de Estado no puede ser esto frente a un desafío de esta naturaleza digamos una asignatura que solamente se le encomienda a personas que efectivamente están haciendo el mayor de sus esfuerzos tiene que haber un compromiso de Estado de las Fuerzas Armadas de las Procuradurías pero también de las autoridades locales creo que solamente así de esa forma se podrá poner un torniquete a esta gangrena en materia de desaparición a esta epidemia a esta pesadilla hay una coincidencia lo decía Francisco Cox el GEL ha colocado una periodicidad de cuatro meses el comité de la ONU contra la desaparición forzada también ha instado al Estado mexicano para que en cuatro meses brinden una respuesta ojalá sea una respuesta como la que la Cancillería junto con la Secretaría de Gobernación dieron a conocer el martes pasado y no como otras que hemos escuchado ya también por parte de altas autoridades y en esa respuesta se desplieguen los mejores esfuerzos para que todas las autoridades respondan a las familias de Ayotzinapa pero también como lo decía doña Hilda con esa generosidad y sentido de inclusión a todas las familias en México que tienen la desgracia de enfrentar este suplicio este tormento esta pesadilla esta pesadilla despierta que es justamente la desaparición de personas gracias muchas gracias por compartir esta esta serie de retos que enfrentamos ahorita en México justamente pues esta cuestión del Banco Nacional de Datos Forenses en un momento donde hay una crisis de identificación de cuerpos pues también es muy importante tomar en cuenta todas esas recomendaciones y bueno me gustaría darle la palabra también a doña Hilda para que nos comparta las respuestas gracias en el anterior gobierno lo único que hizo fue manipular estropear mentir y construir una verdad que ellos solamente fueron los únicos que la creyeran en este actual gobierno nosotros exigiendo y caminando pedimos un decreto en el cual el señor presidente nos lo dio nos permitió que otra vez el GIE regresara con las mismas facultades que en su momento estuvo nos permitió que estuviera la ONU nos permitió que estuviera la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y nos permitió tener un fiscal independiente para el caso también en el cual pues eso es lo que nos ha ayudado a poder tener estos pequeños pasos nosotros decimos y y pues es eso ¿no? ante para no detallar más eso es lo que hemos obtenido de ante este este gobierno actual y relacionado con el GIE pues siempre lo hemos dicho ha sido muy importante para nosotros como padres y madres el que ellos hayan venido porque desde un principio siempre nos mintieron siempre nos engañaron y desde que solicitamos a los organismos internacionales que nos ayudaran y nos apoyaran para poder caminar y creer en algo porque pues ya habíamos sido mentidos y ya no creíamos entonces ellos llegaron y y nos dieron la confianza y y nosotros también se las dimos y nosotros les pedimos que nos ayudaran a dar con el paradero de nuestros hijos y ahorita lo que ellos nos han ayudado es este pues seguir investigando seguir diciendo cómo se tienen que realizar las recomendaciones para seguir empujando y relacionado con lo de nuestros compañeros que nos acompañan en este camino de de búsqueda de nuestros hijos que son el centro pro que son el centro de derechos humanos de Tlachínola de la montaña que son Serapaz que son Fundar ellos han caminado con nosotros ellos han sido nuestros cómplices ellos han llorado con nosotros ellos saben lo que hemos sentido y que seguimos sintiendo y que les agradecemos mucho porque gracias a que han estado caminando con nosotros no no hemos cometido la tontería a la mejor de 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 separarnos o de que alguien llegue y nos lleve por otro camino hemos tenido como siempre lo hemos dicho como familia hemos caído nos hemos enojado pero siempre nos levantamos y yo creo que eso es lo más importante en este camino ante esta situación porque ha sido muy largo este proceso y yo siempre les he dicho a los licenciados que les digo que muchas gracias porque siempre nos aguantan nuestros momentos tan difíciles y nuestras formas de carácter porque a veces no estamos bien y ellos nos entienden y yo creo que por eso nos han seguido acompañando y les agradezco les agradecemos mucho de verdad muchas gracias muchas gracias como siempre a doña Hilda es muy clara en decir que antes les mintieron les construyeron una mentira pero también los persiguieron y ahora los ponen en el centro a través de toda una narrativa que genera un endamiaje institucional para buscar la verdad pero no ha sido suficiente y no se llega después de tres años no ha podido llegar en realidad lo que está lo que está a prueba es si el presidente quiere y puede eso es llevamos tres años y medio y lo real es que parece ser hasta ahora que ha querido pero no ha podido frente a factores reales de poder y factores institucionales que desde adentro de su propio gobierno pues no trabajan totalmente para la verdad yo quisiera ya prácticamente para cerrar si les parece aprovechar también que Leilani una de nuestras moderadoras es estudiante del sexto semestre décimo semestre es estudiante casi egresante de nuestra carrera de derecho y también preguntarte como estudiante de derecho que mensaje les deja a las y los estudiantes el caso Ayotzinapa esta lucha de estas mujeres y hombres dignos dignas y nada finalmente insistir que esta actividad es organizada en buena medida por los consejos de representación estudiantil de derecho y de ciencias políticas entonces ante todo el agradecimiento a las y los estudiantes y si puedes dar unos minutos por favor Leilani muchas gracias pues yo como estudiante la verdad estoy muy agradecida porque se abran estos espacios porque bueno con el maestro Simón el coordinador de la clínica jurídica de la universidad hemos tenido la oportunidad de acompañar a familias de colectivos en Puebla también de búsqueda de personas desaparecidas y es pues relativamente reciente la experiencia que tengo conociéndoles y escuchándoles y hoy que tuve pues el honor de conocer a doña Hilda me sorprende la fortaleza y el coraje y la valentía que tiene recupero mucho las palabras que comentó en la primera intervención que uno nunca piensa que algo así va a suceder y nos es tan ajena a esta realidad que pues vivimos en el día a día sin adentrarnos a ellas sin involucrarnos y como también lo mencionaba pues son estudiantes que tenían mi edad que tenían la edad de mis compañeros de mis compañeras y hemos hecho esa reflexión con quienes nos hemos acercado a este tema que cómo sería para nosotros si de repente un día uno ya no estuviera y si nos parece una realidad muy alejada pero en el país en el que vivimos con las instituciones con las que contamos y con la falta de participación pues de todos los actores y actoras pues el nivel de impunidad y de corrupción y de violencia no es una realidad que realmente esté alejada entonces agradezco que se abran estos espacios porque pues son una invitación a la sociedad en general pero especialmente al alumnado de las universidades para que se adentren en estos temas y no se queden ajenos a ellos no pensemos que que no formamos parte de la problemática y que no podemos formar parte de la solución muchas gracias Leilani sin duda también nos da esperanza y energía y convicción finalmente una universidad se debe pues aquellos rostros de mujeres y hombres jóvenes que apuestan por formarse y es importante para mí como rector reivindicar que entendemos el hecho educativo como un hecho segundo en la medida en que la finalidad del proceso de formación es transformar la realidad es vincularse con la realidad y ese es el gran mensaje de Yotzinapa las instituciones del estado no solo no fueron suficientes sino que fueron empleadas para ocultar la justicia para construir una mentira de estado y ese es el mensaje para las y los politólogos y las y los abogados que han organizado este encuentro este conversatorio que hay veces que el reto es tan grande como reinventar el mismo estado el estado mismo por eso un mecanismo de supervisión extraordinario como el GIEI y por eso modelos distintos digamos que acerquen pues a las personas de a pie al acceso a la verdad y a la justicia quiero agradecerle a Pancho a la distancia emplazarlo sin duda alguna para que pronto tengamos por segunda ocasión su visita a Puebla con motivo de pues de la ratificación de su de la siguiente etapa de su mandato en el en el GIEI ojalá nos puedas acompañar presencialmente Pancho muchas gracias pues por la confianza en la Ibero Puebla y muchas gracias por tu compromiso y tenacidad que junto con Ángela Claudia y Alejo en el trabajo que han hecho en el GIEI pues durante todo este tiempo han enfrentado te enviamos un abrazo fraterno y nuestro reconocimiento desde Puebla muchas gracias Pancho quisiera agradecer siempre la confianza de doña Hilda quiero refrendar que esto no es posible sin ese reservorio ético de este país que lo constituyen ustedes mujeres y hombres que han decidido no callar y enfrentar a pesar de todo lo que significa enfrentar don Mario y doña Hilda decidieron construir una familia en donde en voz de ellos pues refrendan que la que la educación es fundamental para transformar ese país y por eso decidieron tener a tres hijos normalistas Brenda y Marión egresadas de Teteles normalistas hoy docentes y Manuel en Ayotzinapa muchas gracias por ver así la realidad y por apostar y nada muchas gracias por su lucha por su convicción por su dignidad y quisiera también agradecer sin duda a Alan a todo el trabajo de la oficina del alto comisionado ha sido fundamental a un UDH para decantar la crisis profunda que vive México en materia de violaciones graves de derechos humanos y no solo para decantarla sino para generar una ruta que nos permite tener perspectiva de horizonte y de salida recordamos recordamos con mucho cariño a Jan Yarab ahora saludamos a la distancia a Guillermo Fernández y siempre es tu casa Alan muchas gracias por estar hoy en el Ibero y muchas gracias siempre por el trabajo comprometido y termino agradeciendo a Santiago Aguirre cuando yo decía que el reservorio ético de este país está en los hombros de mujeres y hombres que de ser víctimas pasan a ser defensoras y defensores de derechos humanos como es el caso de don Mario y doña Hilda esto no sería posible sin instituciones de la sociedad civil que de manera muy transparente de manera ética y sobre todo generosa y desinteresada pues dedican su vida a construir procesos de verdad justicia y reparación con estas personas y me atrevo a decir que el caso de Ayotzinapa es un ejemplo de la propia deconstrucción y recreación de la sociedad civil frente a los nuevos retos de la realidad antes de Ayotzinapa no se hablaba de macrocriminalidad y fue el centro pro y las organizaciones quienes generaron un nuevo concepto de un nuevo cuño que pudiese representar la realidad pero lo mismo que el GIE y lo mismo que diversas estrategias alrededor del caso lo real es que si del otro lado no hay voluntad política pero más allá de la voluntad política voluntad de transformación pues también el trabajo de sociedad civil tiene siempre un freno y un límite pero pues muchas gracias Santiago por acompañarnos y por enfrentar ese reto pues de manera digna y generosa como lo hace el centro pro pues ayer y hoy muchas gracias por acompañarnos y quisiera darle la palabra a Leilani para que nos diga lo que sigue por favor Leilani acción social y del consejo estudiantil de representantes CIBE de la licenciatura en derecho otorga el presente reconocimiento por haber participado en el conversatorio memoria y verdad el camino de la esperanza para el caso Ayotzinapa en el marco de la jornada por Ayotzinapa el caparazón de las tortugas realizada en las instalaciones de la universidad iberoamericana Puebla en San Andrés Cholula Puebla a 19 de abril del 2022 para Santiago Aguirre Espinosa para Francisco Javier Cox Vial a quien se lo haremos llegar por medio de los preguntas a Alan García Campos y a doña Hilda Hernández y bueno a continuación Aurora nos va a hacer favor de darnos las indicaciones para dar un pase de lista